Mira, esto en verdad es con los oídos para adentro, ¿vale? Así, nada más que parezca la cara, pero esto es un coñazo porque no escucho, entonces me lo pongo ahí, ¿vale? Eso no aporta nada. Nada, no aporta nada. Hay que querer escuchar al romancero e irse ya para su casa, que ya es tarde. Vale, bueno, vamos a explicar de qué vamos, ¿no? Lo primero de decir que vamos de inteligente artificial, nos llamamos IA, IA, O. Era muy sencillo, ¿no? Con dos bocadas ya tiene ya hecho el título. De hecho, no se ha comido mucho el coco. Con el día pasado éramos, esto es lo que hay. Y este año somos IA, IA, O. Es cambiar I por IA y ya está. Bien, lo más difícil que hemos tenido es que en verdad queríamos salir de inteligencia natural, pero no damos nivel y hemos tenido que bajar de inteligencia artificial, porque no, ¿vale? Que sepa que para dilucidar quién era la máquina y quién era el creador, pues hemos tenido que decir, bueno, venga, el más tonto de los dos es el que hace de inteligencia artificial. Total, ¿qué me ha tocado a mí? Había varias preguntas en inglés y yo sé que no... Claro, hemos hecho un test a ver quién correspondía mejor, ¿no? Y nada, yo he respondido bien, pues de las 100 preguntas he respondido 3 bien, 3. Y él 4 y me ha ganado por una. En fin, que... Vamos, vamos a ir al libro. No, no, vamos a explicar, es que nosotros nos gusta explicar de dónde está, en qué nos basamos, ¿no? Es que es inspirarnos, para inspirarnos. Nosotros hemos cogido, por ejemplo, cosas modernas, la tecnología 5G. Eso que ahora es moderna, no es moderna, es antigua. O sea, desde hace 20 años nos vamos del supermercado, 5G amor, 5G gamba, 5G, pero claro, ahora 5G aceite, es lo normal. Hay más tecnologías que se nos han olvidado, está el disco de vinilo. El vinilo era una cosa que tú no sabías poner y le decía a un amigo, a un cofamiliar, vinilo pones tú, ¿vale? Es la... Todos los chistes son así. Esto era para que se vean y vean que tenés moroto. Aún así hemos ganado el tercer premio, ¿eh? ¡Ah, eh, 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 eh! ¡Vamos a entregar un premio más! ¡Ah, eh, eh, eh! Bueno, eh... Y nada, y bueno, el radiocasete también está ahí, el casete es una cosa que fue tecnológica en su momento, pero esa pieza se quedaba dentro, ¿verdad? Tú ponías el casete, se quedaba dentro ahí, se rompía, y tú que decías, ya no hay na' casete, ya... Y ya, hasta las últimas consecuencias, lo que tenemos es el pen, el pen, el pen, o sea, el pen, o sea, el pen, que tú lo metes en el USB y al USB o no se ve, es una cosa que... ¿Depende si funciona o no funciona? ¡No te pareo, imagínate! ¡Venga, ya, pues, ya, pues, venga! ¡Ya! ¡Vamos a darle! Cabi Artificial Intelligence, llamado por sus siglas, CAI, se activa rápidamente cuando escucha... ¡Ay, ay, ay! Esta creación tiene el sello de excelencia de la UCA, distingue desde el principio ¿Quién es Andy y quién es Lucas? Disponible en tres colores Responde como un cohete dotado de inteligencia que lleva chat GPT-T La gente que desarraía es porque sabe... Tenía una edad, tenía una edad, ya... No te digas, pues, es mejor... ¡Chachemetete te enseña! ¡Chachemetete te entretiene! Y yo te digo contento... ¡Hasta el carajo me tiene! Porque lleva un algoritmo sacado de un Xiaomi Y a todo lo que le pregunto, me dice... ¡Hilme, Mimi! Pedí pasta en Unicaja para este proyecto inédito quedaron tan asombrados que que no daban crédito me fui a pedir en la calle con un mendigo muy apuesto pedía tocando el cajón era el rey Felipe VI Manuel Vizcaíno abortó y me quiso llamar Sportage le dije Manolito otro estadio pa' qué es quise empezar en garaje como estoy yo y el o más en USA serán baratos aquí no estoy yo pa' pagar más lo hice en la granja mi tío bajito gordo carvete famoso por su gran libro libro gordo del pendiente ese libro metadato enciclopedia le metí pa' que luego le pregunte y me diga lleva un código binario inspirado en Cervera 1-0-1-0 en casa 0-1-0-1 afuera este es mío bueno eh quiero que lo sepáis que siempre bueno ahora viene uno tuyo tengo un terama de encina tiene menos megabytes megabytes que se pierden megabytes luego me puso otro chip pa' que más memoria cubra y funciona tan perfecto que me alegro chip chip hurra pero no te venga arriba que eres un papa frita ají un pequeño papa frita claro eres un microchip no más puestos en Italia exijo explicaciones porque así rindes y evito que te toque los cojones porque eché a mi socio un noto muy pervertido que en vez de ponerle giga le quería poner un gigo a punto de terminarlo me faltaba un diodo por favor sé más exacto te faltaba un día oh lo acabé y creé un eslogan inteligencia top top yo me hice porquería ponme ia ia oh le falta la cancioncita que a la gente se le quede lo hacemos entre todos en la granja de petete ia ia oh ven en la granja de petete ia ia oh maravilla venderé la patente a un chino currarás al mil por mil que yo soy madre en Cádiz eh trabajar millones probemos su inteligencia pi al cuadrado que es pa' ti eso es una guarrería a mí me sabe pipí lo del Cádiz es sospezocho el Sergio no era tan malo y que va a ser peregrino por camino de Santiago es real el cambio climático por mi experiencia está claro va a ser una jarta de frío pues la experiencia es un grado defineme en dos palabras a ver si en esto domina la obra completa de Lorca Lorca ballena asesina ya está diciendo Pampina te voy a resetear tómate un vaso de leche para mejorar la RAM a ver cómo queda la tri más guapa quién es ahora es Melanie Griffith no, no, no échate un poco pa' allá que no te llega bien el wifi me preguntan pa' tomar copa en fin de semana en cada de un sitio barato barato con YouTube marra llega una de carnaval como seguía soy robot pues yo esto lo he vivido en una vía anterior y en otra vía anterior yo era chiste el espectro cuando el juego no cargaba tú te cargabas mi muerto tengo angustia pesadilla sufro estrés y ansiedad que quiera solucionarlo o no vaya al Cádiz mamá ¿dónde puedo aparcar en Cádiz? siempre termino agobiado ahora respondo error 404 no phone alarma alarma un tsunami pues aún primero hay que subir que con eso es suficiente suficiente y hoy lo detesto en la caleta por los ratos lo distingo veo en el mora sombrilla y muchas bolas del bingo urgente una procesión que lo pare de una vez entonces no hay problema todos los días hay dos o tres creo que sale el despojado no sé si funcionará bueno si no funciona así ya se puede bañar la lógica dice que la policía local vaya esto es inteligente si no bajan a la playa llama a los militares necesitamos a la UME si tardan que nos recojan en Sahara de los atunes fíjate de Pamplina en qué barrio esto se para allí por el bar stop ya sería tercera aguada dime quién se salvará de esta gran apocalipsis los que estén por la Alameda en serio los cuatro quinquis el quichi con un tsunami qué habría hecho dime tú cumpliría al fin su sueño todo Cádiz zona azul un helicóptero mira aquí aquí no te vayas te han contestado algo van tirando un balón de playa que es aquello que flota son seis pardos de así nos acercamos con él con tsunami ya no tenemos si no todavía falta la ola arrastra un perrito con su dueño al lado y todo todavía no me pregunto para qué coño le es a el mistor y ahora ve una vaca ya me temo lo peor no me sea más caracote que esa es de la de cop y todos estos coches a la deriva qué penita que me dan a mí me dan más penita cuando intentan aparcar que es aquello que se acerca tan grande y tan veloz la primera vez en mi vida que llega tan pronto el dos ya no tenemos tiempo el tsunami es inminente cómo te has dado cuenta tengo un cangrejo en la frente yo me cago soluciones imprímela por favor pero ahí no hay nada escrito si te caga es solución no tenemos esperanza aunque sea muy remota a ti te salva el mojón no ve que la mierda lo da vamos a torre Tavira subamos a torre Tavira creo que es lo más oportuno allí hasta la alcalde me recibe en torre Bruno o al museo del carnaval que se salva en mi opinión se salvará por la altura no que también es un mojón Bruno las alcantarillas bajaré llévatela porque en todas las que he visto pone aquí empieza el mar qué desgracia tan grande qué humillación tan canalla es pa' tanto la tragedia que se debaten en el playa falsa alarma estimulacro la habéis creído de verdad acaso ve aquí un tsunami lo que hace humedad o te digo mi verdad yo también soy otro hay en Chádi todos me llaman cogelo cogelo hay mira Kai yo soy tu padre es difícil de creer o yo pensaba que era el anuncio de Frey Sené aprovechemos y brindemos con champán y del mejor a mí no me pongas cama solo tengo sed de ron menos más todavía no están entendiendo por ahí mira mira que he puesto cuatro menos más que llevo cuatro eso es lo que más funciona siento desilusionarte son para espantar los palomos utilicemos usemos la inteligencia para arreglar que hay el top si tienes algún problema llama ida ida o pero llévate una chapa o un libreto de aquí que son a la voluntad un euro muchas gracias